Datito de viernes de la mano de Rockandpedia. El 17 de enero de 1988 se llevó a cabo un festival de música en la ciudad de San Bernardino, Paraguay, llamado Rock Sander. Ángel Aguilera fue el principal organizador del evento, inspirado del Rockin' Río de 1985, en un país bajo la dictadura de Alfredo Strezner y en donde Aguilera tuvo que lidiar con la oposición de la iglesia, quienes no estaban de acuerdo con la realización del festival. Rock Sandberg estaba programado para los días sábado 16 y domingo 17, pero en el día sábado un fuerte diluvio cayó en la ciudad, postergando la grilla para el día siguiente. Más de 20.000 personas llegaron aquel día, pero lejos de cualquier tipo de quejas, disfrutaron de la lluvia y el barro. El domingo 17 comenzaría el festival con una agenda súper apretada, pero lleno de grandes artistas. Desde bandas locales como Onda Corta, RH Positivo y Los Hobbies, hasta bandas internacionales como Fito Páez, las bandas brasileñas Roupa Nova y Os Paralamas do Suceso, y ya en la madrugada del 18 cerrarían con un broche de oro, ni más ni menos que Soda Stereo. Rock Sandberg marcó un antes y un después en la historia de la escena musical paraguaya, festival que sigue siendo recordada hasta hoy en día y le valieron el apodo de El Woodstock Paraguayo.